Café C. Nene Bolivia tuvo la mejor anfitriona posible, Gloria Carrasco. Gloria, muchísimas gracias. Y Gloria, al finalizar el tema político, nos quiere mostrar una de las bellezas de este país, que es el lago Titicaca. El más alto del mundo. Allá vamos. Allá vamos. Para que se dé una idea de dónde estamos, aquí está La Paz. En La Paz nosotros vinimos en auto hasta Guatajata. Aquí tomamos este aliscafo. Los aliscafos solamente se encuentran en esta parte del Perú, que recorre este lago, que es un inmenso lago, que tiene 8.300 kilómetros cuadrados. Y hay dos países que abarcan, que son Bolivia y el Perú. Ahora vamos a ver cómo es el capitán de este aliscafo. Bernardo Ordóñez es un viejo lobo de este lago Titicaca. ¿Cuánto tiempo es el que está navegando este aliscafo? En el lago Titicaca estoy navegando más de 40 años. ¿Qué es lo que le dicen los turistas cuando vienen aquí y ven este lago? Ya que el lago es el más grande del mundo, que es hermoso. Van tanto hermosos y se quedan satisfechos los gringos. ¿Les gustan mucho los gringos? Sí, vienen alemanes, vienen italianos, americanos, japoneses, de todo un poco vienen. Bernardo, ¿cambia de color las aguas de este lago? Sí, cambia de color, de color más o menos así, en esta época medio verde y en tiempos de sol medio celeste. Medio celeste. Bernardo, dígame, ¿cómo empezó a trabajar en esta profesión? Bueno, yo soy mecánico, yo he trabajado en La Paz y el señor Morgan, el dueño, me trago aquí para arreglar sus motores. De esa manera ya me quedé bastante tiempo, soy piloto y también soy mecánico. Acá está. Señor, si es tan amable. Mirálo, es que... ¿Cómo le va? Bien, señor. ¿Por qué no nos cuenta de este arte de construir esa embarcación? ¿Cómo se llama? Es balsa, balsa. Esa balsa. Balsa de Totora. Balsa de Totora. ¿Y Totora lo hacen con qué material? Con Totora. Con Totora. Con Totora. En la isla Surinia, trae. ¿Qué complicado es hacerlo? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer una balsa? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¿Y es una tradición familiar? Sí, sí. ¿Usted lo aprendió de quién? ¿De su padre? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que lo está haciendo? Un tiempito. Un tiempito. ¿Y cuál es el secreto para tratar de navegar esa balsa? No es fácil, me parece, ¿no? Va muy lento. Sí. Ahí. Y con mucha fuerza. Sí. ¿Qué mejor que el lago Titicaca para hablar con Gloria Carrasco? Los ojos de la CNN en Bolivia durante los últimos 20 años. Gloria, gracias por todo. ¿Qué se siente trabajar para la CNN aquí en Bolivia? ¿Qué difícil es hacer el periodismo? Yo tengo una gran satisfacción, muy feliz de trabajar en CNN. Es una experiencia maravillosa que las palabras no son suficientes para explicarla. Mostrar este país también maravilloso es para mí sublime. No creo que haya una mayor explicación, además que, como tú decías, y rescato tus palabras, amar en lo que hacemos, ponerle cariño a las cosas y amar a la verdad, que es la esencia del periodismo, creo que es la base de la satisfacción personal que yo llevo muy dentro y la posibilidad de mostrar este bello país que amo. Gloria, un gusto y muchísimas gracias por todo. A ustedes y bienvenidos a Bolivia, que los recibe siempre con los brazos abiertos.